Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Braserillo, hoy 25 de julio ya, último programa de esta temporada, ya he perdido la cuenta, pero aproximadamente de la 19 temporada, que no está mal, de este programa de Tertulias, uno de los programas pioneros en toda la televisión local y extralocal de España. Bueno, vamos a terminar un programa con Antonio González Jerez, buenas noches, con Carlos Velázquez, buenas noches, Partido Popular, Pilar Barroso, Ciudadanos, buenas noches, Iñaki Erraskin, Podemos, buenas noches, Fernando Amo, ganemos, buenas noches, Javier Semprún, periodista, buenas noches. Bueno, ¿de qué queréis que hablemos? Porque como es el último programa, pues casi que os voy a dejar a vosotros que elijáis. Yo he puesto encima de la mesa varios temas, pacto nacional de violencia contra la violencia de género, declaración como testigo de Rajoy en la Gürtel, la aprobación vía express de los presupuestos para el 31 de agosto, ya que la militancia de Podemos ha dicho que sí a ese pacto de gobierno y pacto de los presupuestos, los toros en la nueva ley de toros en las Islas Baleares, que ojito, se las trae, y bueno, lo que vosotros queráis. Pero vamos, en cualquier caso yo creo que la actualidad manda. Hoy mismo Podemos ha dicho sí. Las bases de Podemos han dicho sí y estamos muy contentos porque efectivamente pensábamos que en este momento era la única salida posible a la guiriga y del que nos habíamos metido. Yo creo que toda la ciudadanía estará contenta de que efectivamente por fin haya una salida al impasse que se había creado. Seguro que mi amigo Carlos estará muy contento de que por fin, digo, que hayamos salido de un impasse porque realmente la alternativa que había era o pactar con una abstención con el Partido Popular o llegar a un acuerdo con Podemos. En este sentido, bueno, no se llegó al acuerdo con el Partido Popular y sí se ha llegado a... ¿Tiene que estar contento? No, claro, tiene que estar contento porque me imagino que si no ha llegado a un acuerdo popular es porque lo ha querido. Entonces si lo ha querido, ha llegado al acuerdo que quería, que él no llegara a un acuerdo. A veces los acuerdos son no llegar a acuerdos. En este caso concreto, al final, lo que sí estamos muy orgullosos, primero es de la cantidad de gente, de personas inscritas en Podemos que han votado, un 78% de las militancias, o sea, de la gente que ha votado, que han sido 4.500 y pico personas, eso es mucho, ese récord nunca había pasado eso. Por otra parte, ha quedado también claro que hay un Podemos muy unido con una proporción de apoyo a este pacto importante. Y también es verdad, y también es verdad que de alguna manera se cumple algo fundamental para Podemos que es llevar adelante, ahora desde el gobierno, un plan Podemos que nosotros en su momento pensamos que era fundamental para sacar del desastre del que nos había metido el Cospedal y su gobierno en su momento, era necesario salir de ese atolladero y con un plan Podemos que queríamos gestionar nosotros y no que nos lo gestionara el Partido Socialista, que ese era otro de los problemas que podía haberse dado en caso de no llegar a este acuerdo. Hemos dejado, como siempre hacemos en base de las bases, la decisión y esta mañana a las 12 hemos sabido y nos ha sorprendido gratamente que el apoyo había sido mayoritario, vamos encantados. Pensamos que ahora viene un trabajo muy duro, esta mañana tuiteaba que de pie, de frente y adelante, que ahora tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar, como lo hemos hecho en otros ayuntamientos de España y en otros sitios. Es también la primera vez que sucede esto en una autonomía, es la primera vez, y yo pienso que ahora tenemos un compromiso con las personas que habitan Castilla-La Mancha fundamental, que tenemos que dar la talla, que la vamos a dar y que tanto en el gobierno como en el parlamento, como en las diputaciones en su momento cuando lleguemos a estar como partido en los ayuntamientos, como en los mismos ayuntamientos, como en la calle, tenemos que dar la talla y cohesionar ese plan Podemos, que en definitiva es un plan que quiere sacar a la gente del atolladero en el que nos metió la derecha. ¿La derecha o la crisis? La derecha, no la crisis. La crisis planteó un problema, habría que discutir conceptualmente sobre lo que es una crisis, porque pensamos que la crisis es una estafa, no una crisis, y que ha servido, pues para lo que todos sabemos, que el partido más corrupto de Europa, bueno, pues se organiza a su manera como una auténtica mafia, eso ya lo hemos hablado alguna vez, supongo que Carlos estará totalmente en contra de lo que yo digo, pero bueno, es lo que es. Antonio. Bueno, no, sí, tranquilo, tranquilo, ya sé que por alusiones, ¿no? Y además tan irrespetuosa sobre mi partido, indicar que si hay, creo que no solamente yo, creo que absolutamente nadie en esta mesa te ha cortado cuando has estado hablando, además tranquilamente durante mucho tiempo, no voy a utilizar tanto tiempo como tú, pero solo pido que ese mismo respeto lo tengas conmigo y también por supuesto con los demás. Yo creo que si hay, como hemos hablado de la gente que está contenta o deja de estar contenta, si hay dos personas contentas con este acuerdo, uno es Emiliano García Page y otro es el señor García Molina, el pacto de los García, porque ha sido un pacto que ha dejado de manera manifiesta, de manera clara, que han antepuesto los intereses personales, los intereses particulares, los intereses electoralistas, frente a los intereses de los ciudadanos de Castilla y La Mancha. Los mismos que decían que nunca iban a pactar García Page con Podemos, Podemos decía que nunca iba a pactar con el Partido Socialista y a más a más decían que nunca iban a participar en un gobierno, pues hoy de repente ya hemos sabido que las bases han decidido que participe en ese gobierno Podemos con Partido Socialista. David Llorente, el 50% de los representantes de Podemos en las Cortes, no está tan contento. De hecho, David Llorente había apostado y había hecho campaña por el no. Por cierto, en un procedimiento, y yo siempre por supuesto respeto los procedimientos internos de cada partido, pero en un procedimiento que la verdad que deja mucho que desear, porque hay que recordar que muchos de mis compañeros, no en mi caso, pero muchos de mis compañeros del Partido Popular, algunos periodistas, que lo podéis corroborar, compañeros periodistas también que estáis aquí, personal del Partido Socialista que trabaja en las Cortes, de Castilla y La Mancha, han recibido mensajes de campaña pidiendo el voto, tanto para el sí como para el no, fundamentalmente para el sí. Diputados del Partido Popular que han recibido un mensaje personal de García Molina para que votaran sí. ¿Podían votar los diputados del Partido Popular? Me pregunto en esa elección, porque García Molina nos ha pedido el voto a través de Twitter y públicamente, por lo tanto, un procedimiento que más bien recuerda a otros sistemas que nada tienen que ver con las democracias europeas y por supuesto nada tiene que ver con España, pero fundamentalmente si hay dos personas que están contentas con este acuerdo, son García Page y García Molina. García Page porque se perpetúa otros dos años en el gobierno a costa de los ciudadanos, por cierto, un lío en el que solamente nos metió García Page, un lío en el que solamente es responsable García Page y su gobierno de Partido Socialista. Este problema de no aprobar los presupuestos no hay que mirar a otro sitio, no hay que echarle la culpa a nadie, el único responsable era García Page de este lío en el que había metido a Castilla y La Mancha. Por lo tanto, creo que este pacto de los sillones, por mucho que lo quedáramos a nombrar, no deja contentos a nadie, excepto a García Molina y a García Page. Sí, Javier. Bueno, yo creo que para empezar, hablar de intereses personales e intereses de partido es muy fácil, pero es achacable a todos. Es decir, en la reunión cuando diputados del Partido Socialista se reúnen con diputados del Partido Popular para explorar la posibilidad de una extensión, los diputados del Partido Popular presionan y hacen ver que sus cuentas electorales les aconsejan ya ir a unas elecciones, unas elecciones que son la peor solución porque son para un año. Es decir, cada vez que se habla del adelanto electoral se olvida que en 2019, por ley, hay que volver a convocar elecciones. Luego estamos hablando de un año perdido, un año escaso de gobierno y otra vez el 2019 perdido porque hay que convocar elecciones, con lo cual es un acto de responsabilidad de todos el perder la legislatura de esta manera, tirarla por la borda o no. Entonces, el mismo interés de poltrona, político, de partido, de estrategia, está en el tratar de aprovechar la ocasión para volcar la región, llevar a la región a unas elecciones o no. Yo creo que aquí cada partido ha jugado como ha entendido que debe jugar sus cartas, eso es política y eso es parlamentarismo. Los que se arrasgan las vestiduras con ese acuerdo entre dos personas que manifiestamente no tienen feeling, por decirlo de una manera de muestra, que para empezar, su interés personal queda al lado. Es decir, las dificultades para encontrarse Molina y García Pagé en una misma habitación, en un mismo coche y hablar tranquilamente han sido manifiestas. Quiere decir que eso de momento queda apartado. Los intereses de partido, evidentemente, cada partido tiene sus intereses porque tiene su responsabilidad, que es llevar adelante un programa del gobierno para el que se han presentado. Entonces, yo creo que, sinceramente, felices no están ninguno, porque la intención de Podemos, en todo caso, no era entrar en estas condiciones y la intención del Partido Socialista era que Podemos no era necesario que entrara en el gobierno y con esos mimbres se tejió el acuerdo de investidura. Es decir, no hay que olvidar que Podemos y PSOE tienen un acuerdo anterior, que es el que posibilita la legislatura. Luego, esto no es más que acentuar la intención inicial de los dos partidos de que se gobernara sobre unas premisas y en una legislatura. Ha habido un desencuentro que, por cierto, en Podemos el acuerdo a aprobar los presupuestos en estos momentos era unánime, porque el sector de Llorente lo que apoya es que se aprueben los presupuestos, pero no que se entre en el gobierno. Entonces, pero el apoyo al pacto presupuestario en Podemos en estos momentos es unánime, 100%. Las diferencias están en si entramos en el gobierno o no entramos en el gobierno. Y luego, siempre será mejor que se desarrolle un programa de gobierno, que se puedan gastar en la región los millones que vienen de más por la gestión, por el aumento de impuestos, por el aumento de transferencias, a que queden en un cajón y sea imposible gastarlos estando allí a beneficio del señor Montoro. Creo que es de cajón. Antonio, yo creo que, lo decía Javier, la cierta enemistad entre los dos protagonistas, yo creo que en cierta medida ha sido una imposición desde fuera, desde fuera de Castilla-La Mancha, lo cual es un dato que voy a tener en cuenta. También estamos en los tiempos de la militancia, que por cierto vamos a ver qué dice la militancia del Partido Socialista también respecto a estos asuntos, pero no sabemos después qué van a opinar los votantes, que es otra esfera mucho más amplia y diferente. Con lo cual va a ser interesante. Y además yo creo que está todo por ver. Efectivamente, el comienzo era este, para entrar en el gobierno, pero es que nos quedan muchísimos episodios por ver, es que además ni los adivinamos. De hecho, el líder de Podemos, José García Molina, se ha declarado ahí cholista, porque ha dicho que va a ir partido a partido. Con lo cual no sabemos dónde va a tener el despacho, si va a tener, si va a haber un consejero más, si va a ser el consejero suyo, está por encima del consejero del Partido Socialista, en fin, está todo por ver y va a ser bastante interesante en este sentido y sería partido a partido, como lo vayamos y despacito, como lo vayamos descubriendo. Con lo cual, en fin, yo creo que podemos tener tardes o mañanas de gloria todavía con este pacto que iremos descubriendo. Yo, desde luego, no soy capaz de adivinar cómo va a evolucionar. Yo creo que vaya bien para todos los castellanos manchegos, pero va a ser, en fin, informativamente hablando, bastante rico, creo. ¿Va a haber dos consejos de gobierno o dos horas de prensa? No sé, a lo mejor. ¿Dónde va a tener el despacho? Por cierto, ¿váis a jurar o prometer, o por imperativo legal, los secretos del Consejo de Gobierno? ¿Los secretos o la Constitución? Guardar en secreto las decisiones del Consejo de Gobierno. Nos guardamos todo un secreto dentro de la... Es obligado. Claro, dentro de lo que marca la ley. ¿Por imperativo legal? Claro, es obligado. El imperativo legal se aplica a la lealtad al rey. Claro. Cuando lo que se discute es la lealtad, a lo que te obliga la lealtad cuando juras un cargo de estas características. Pero el guardar secreto de la deliberación del Consejo de Gobierno, evidentemente, obliga. Y es más, obliga incluso a los componentes con respecto a su partido. Y no lo van a decir. En teoría, en teoría... Seguro que va a ser distinta de Puigdemont en la parte de la ABC, dice Puigdemont promete burlar y hacer burlar la ley. No se da igual, pero... No se lo van a decir a la base. No se me permite... En el Consejo de Gobierno... Si me permite una puntualización nada más. Sobre lo que ha dicho Molina, yo quiero recordar que el gobierno es un... Que el gobierno es un... O sea, que el gobierno no son... No, me refiero que cuando dice que vamos a llevar nuestros propios programas, todos los acuerdos se adoptan por unanimidad del Consejo de Gobierno. Entonces, los decretos que impulse Podemos o el consejero, el vicepresidente en su calidad de tal, deberán ser... Obligar a todo el gobierno. No, no, implican a todo el gobierno. Sí, sí, lo sabemos. Entonces, eso a lo mejor es un matiz que poco a poco irán descubriendo... Yo lo que siento es que nadie hoy del Partido Socialista era esta vez. Es eso que sí. No han podido venir. Porque tampoco están contentos en el Partido Socialista. No han podido venir. Hay una división interna muy importante en el Partido Socialista. ¿O opinión de Ciudadanos al respecto? Mi opinión al respecto es que, en primer lugar, que me alegro mucho que al final Castilla-La Mancha pueda tener unos presupuestos, pueda tener un gobierno, y no se haya visto supeditado al final a lo que el Partido Popular, por donde el Partido Popular le quería hacer, que es como siempre hacerle pasar por el aro. En lo que en determinadas cuestiones se le pide al Partido Socialista que sea lo suficientemente legal y lo suficientemente honesto con la ciudadanía y que apruebe lo que tenga que aprobar, y cuando toca hacerlo a ellos, pues siempre hay condicionantes que al final no permiten que esos presupuestos hayan salido, sino al final con Podemos. Creo, además, que este acuerdo viene tarde. Creo que ha sido algo que no se puede justificar en paje, porque yo creo que es una persona que lleva muchos años en política, y creo que este pacto de gobierno se tenía que haber dado prácticamente desde el inicio de la legislatura. En este caso, en mi opinión personal, creo que era prácticamente el desarrollo natural de la legislatura. Creo que podían haberlo hecho así y seguramente hubiésemos sacado más adelante. Pero además hay una cuestión que en este caso creo que se tiene que plantear, sobre todo Podemos, con el tema de llevar a las bases todo tipo de acuerdos. Necesitamos un dinamismo en Castilla-La Mancha como en cualquier organización política rápida, ágil. Los principios de confianza deben de regir. Yo cuando deposito mi voto, deposito mi confianza en esa persona, y aunque efectivamente hay cuestiones que tienen un peso suficiente como para que me preguntes, en el resto de las cosas lo que tú digas va a misa y yo voy a ir detrás de lo que tú me has dicho. Entonces, lo que espero es dinamismo en este nuevo proyecto. Como tenemos que estar ahora consultando todo. Claro, porque si ahora cada vez que necesitamos algo, me parece un error. O sea, creo que al final... Yo siempre pongo un ejemplo, si ya me permites. Tú vives en un octavo piso de un bloque de viviendas, y bajas caminando, andando las escaleras, y en el tercero te encuentras un incendio en el tercero izquierdo, y un extintor en la planta. Y le preguntas a todos los vecinos. Y ahora qué haces, coges el extintor y apagas, o bajas a convocar una reunión de la comunidad, para decidir qué haces con el incendio. Y mientras el incendio prospera. Eso no tiene sentido. Efectivamente, yo creo que en política, y con los ciudadanos, y con los partidos que además tienen una intención clara de gobernar esta región, que yo creo que esta región merece un cambio, y ese cambio se puede dar ahora. Se está dando. Se puede dar a partir de ahora, si se puede dar o no. Podemos entrar en un inmovilismo innecesario, o a lo mejor un poco, digamos, lento. Necesitamos que nuestros jóvenes se desarrollen. Necesitamos una región que empiece a empoderar esta región. Y para eso necesitamos políticos cada vez más convencidos de que es necesario hacerlo, y cuanto antes mejor. Yo te invito, perdóname, pero invito a tirar ya directamente a que se siga el poder. Es que se ha equivocado de lugar. Toma la palabra. Bueno, pues, lo que... El hecho de hablar el último, pues, supone que ya se han dicho muchas cosas, ¿no? Eso es evidente. Siempre te quejas de lo mismo, tío. No, no, bueno, sí. Pero vamos, en este caso, bueno, lo primero es que efectivamente hacía falta unos presupuestos, ya que no se optó por la vía de... a través de otras figuras, ¿no? Como el crédito extraordinario o el suplemento de crédito presentando un proyecto de ley en las cortes que se hubiera salvado este problema, pero bueno... Su... Me ha encantado y me diría salvo. Su estrategia... Las estrategias... No, me refiero al problema de no tener unos presupuestos aprobados. Entonces, y no aprovechar ese margen presupuestario que permite hacer, por ejemplo, el plan de garantías. ¿Por qué se puede? Se puede porque efectivamente se ha recaudado más, se ha recaudado más y hay más margen, hay más dinero para llevar a cabo políticas. Entonces, bueno, los que pensamos que es bueno gastar en servicios públicos, pues nos parece que el que haya presupuestos es una buena opción. Otras personas piensan que la solución hubiera sido bajar los impuestos para que la gente hubiera tenido más dinero en el bolsillo. Nosotros pensamos que cada vez que se plantea una bajada de impuestos, sobre todo de los impuestos directos, generalmente siempre pierden los mismos, que es la gente que necesita más y mejores servicios públicos. Desde ese punto de vista, encantado de la vida, que haya presupuestos de una vez... Sin bajar los impuestos. Sin bajar los impuestos, efectivamente. Porque, como ya repito otra vez, cuando se piensa bajar los impuestos, y sobre todo los impuestos directos, pues se está pensando en perjudicar a la larga a la gente que necesita mejor sanidad, mejor educación, mejor bienestar y mejores servicios públicos en general. Eso es desde nuestro punto de vista izquierdoso, como digo algunas veces, y desde ese punto de vista es una buena noticia... Sí, pero no se plantea una bajada de impuestos indirectos. Normalmente se plantean bajadas de impuestos directos, y por ese lado, buena noticia que haya presupuestos. Y en cuanto a lo que haya una participación en el gobierno, hombre, yo pertenezco a un grupo municipal que es Ganemos, que en Toledo tiene un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, que yo creo que está funcionando bastante bien, bastante bien en líneas generales, y que es una buena opción y un buen ejemplo para el resto de pactos de gobierno como este sentido. Sin embargo, hay en otros lugares, por ejemplo en Ciudad Real, donde nuestros compañeros de Ganemos están fuera del gobierno, y entonces, pues bueno... Ya Ciudad Real no funciona. No, no, funcionará. Pero quiere decir que es otra manera de ver las cosas. Entonces, pues bueno, a mí me parece interesante la opción, interesante que gente que no sea ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, acceda a lo que es el gobierno de la Junta, y al día a día de la gestión, de la burocracia funcionarial de la que pertenezco, ¿no? Que se invita, ¿no? No, 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 al contrario. Yo lo que quiero es precisamente que esto sea una manera de que entre ahí de fresco y que se limpie un poco la historia, ¿no? Porque lleva desde que la Junta es Junta, pues llevan gobernando prácticamente el mismo partido, salvo el breve periodo, además ganado a pulso, del Partido Popular, el único partido que se ha presentado a las elecciones. Hombre, pues porque fue el partido que, teniendo el control y el poder en la Junta, el poder en España y tal, y con una ley electoral que le favorecía, pues no consiguió los votos suficientes para tener una mayoría absoluta. ¿Eso es malo? No, eso significa que no hizo las cosas tan bien como debería haberlo. Bien, ¿qué significa? ¿Que el que gana una selección se tiene que perpetuar? No, que si el hombre, lo que quiero decir es que... Eso es un gran de los borlones. Claro, no, no, y lo maduro, lo que quiero decir es que hoy Izquierda Unida hacía un twist que es un gran día para afiliarse a Izquierda Unida. Espero conocerse... Pues sí, no sé qué opinarás al respecto. Ahora estaba yo captando para poder... Pues hombre, ha resultado gracioso. Yo que además, lo que dice que Izquierda Unida Castilla-La Mancha lo han difundido diciendo hoy es un gran día para afiliarse a Izquierda Unida. No sé por qué lo dirían. Yo, que no soy prínroga, no soy afiliado a Izquierda Unida, supongo que para los dirigentes de Izquierda Unida siempre será un buen día para afiliarse a Izquierda Unida. Eso sí, claro, en 24. Sí, sí. Y en cuanto a lo de... Bueno, a mí me parece que claramente las políticas del Partido Popular en los cuatro años que estuvo gobernando fueron malas para la mayoría de la población y por eso no consiguió el respaldo que un partido que tiene un control de los medios y un control de pospodiales. Eso que dicen me asusta mucho. Es decir, yo me parece bien... Es decir, para mí la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente, y lo es, inteligente para decidir lo que tiene que decir en cada momento. Entonces, que no hayan vuelto a ganar, que no hayan vuelto a ganar, me parece bien. Es decir, no me parece preocupante ni para echárselo en cara. No, no, no me refiero. Hombre, preocupante no es. Es decir, es que vais a estar en el gobierno una visión capaz de ganar otra vez. Hombre, me parece muy fuerte. Yo quería comentar fundamentalmente también por darle un poco de información a la representante de Ciudadanos que, en general para todos, pero fundamentalmente para Ciudadanos. Nosotros tuvimos reuniones con el gobierno de Castilla-La Mancha y se propusieron dos cosas muy sencillas. Una de ellas, ya la ha comentado Fernando, que era reducir los impuestos, dejarlos como en Madrid, dejarlos simplemente como está en Madrid, y luego, por otro lado, poner en marcha un plan de choque para reducir la lista de esperas sanitarias. Entiendo que no son dos exigencias muy importantes. Incluso entiendo que Ciudadanos podría estar de acuerdo con esas dos exigencias. Bueno, pues el partido... Por eso, para que tengáis la información. El Partido Socialista, el gobierno de Paje, se negó a seguir negociando con el Partido Popular con esas dos premisas tan sencillas. Tan sencillas. Y no estamos hablando de un partido como Podemos, como Ganemos, que quizá cuando le hablas de bajada de impuestos, pues evidentemente estamos en las antípodas ideológicamente, fundamentalmente hablando de política económica. Pero ahí, vosotros que incluso los hacéis llamar los liberales, las políticas que estáis practicando y los argumentos que estáis defendiendo os hacen estar mucho más cerca de Podemos y de la izquierda que de los partidos verdaderamente liberales. Y otra cuestión. ¿Qué son? ¿Presupuestos? ¿Presupuestos para qué? ¿Qué son? ¿Qué partidos liberales? ¿Presupuestos? Fundamentalmente, los partidos liberales, a nivel económico, el Partido Popular, no hay ninguna duda que lo es, y los partidos que gobiernan en la gran mayoría de Europa. Es más, los partidos socialdemócratas europeos tienen políticas económicas liberales, lo sabes perfectamente, y las ponen en marcha allí donde gobiernan. Francia es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Pero presupuestos para qué? Aquí está quedando... Parece que está quedando claro el mensaje que estamos dando es que los presupuestos son un fin en sí mismo. Es decir, que tener los presupuestos ya es conseguir aquello que nos habíamos marcado. Tener los presupuestos aprobados ya es cumplir nuestro programa electoral. Pues bien, la ejecución de los presupuestos de 2016 demuestra que los presupuestos de 2016 son un engaño a los ciudadanos, porque se han inejecutado fundamentalmente en partidas de carácter social en porcentajes altísimos. Por ejemplo, casi 60 millones de euros para infraestructuras sanitarias. ¿Qué falta hacen? Consultorios, centros de salud, remodelación de hospitales, nuevos hospitales también. ¿Públicos o privados? Estamos hablando del presupuesto público. El presupuesto público, infraestructuras públicas. Sí, sí, la de hospedad. No, no, no. ¿Qué tenemos fija publicidad? Finalizo. 59 millones de euros ejecutados, 4. ¿Para eso queremos un presupuesto? Ese es el presupuesto de Paje y de Podemos. Después seguimos hablando de él, nos vamos a publicidad. Esto no ha acabado ni mucho menos, volvemos enseguida. Hasta ahora.